Si la guerra me perdona, mi único objetivo será inmortalizar en un libro nuestra historia, la de nuestros amigos. Esta frase la escribió Vera Brittain a su hermano cuando él se encontraba en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Y aunque la guerra sí que perdonó a Vera Brittain, no tuvo tanta suerte su generación, que se convirtió en la generación perdida. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un libro de no ficción. Creo que es la primera vez que unas memorias se dejan caer por aquí. Y no por falta de ganas, porque los que ya me conocéis un poquito sabéis que me gusta mucho la historia, pero sí que es verdad que al final damos prioridad a otro tipo de libros, sobre todo a los de ficción. Menos mal que Alejandra de Acabo de Leer nos propuso a un grupito de lectores amigos que si nos apetecía leer este libro juntos. Y bueno, pues fue un gran acierto porque yo creo que a todos nos dejó una cierta huella y además todos aprendimos mucho con esta historia. Os estoy hablando de Testamento de Juventud de Vera Brittain, un libro que fue publicado en 1933 y cuya mayor aportación al tema de la Primera Guerra Mundial, que por supuesto está muy explotado, es que lo presenta desde un punto de vista novedoso para la época, el de las mujeres y el de la sociedad civil que se quedó en Inglaterra viendo cómo al otro lado del Canal de la Mancha sus jóvenes morían y una generación entera desaparecía. Es la primera parte de las memorias de Vera Brittain y abarca desde 1900 hasta 1925, es decir, desde que la autora era una niña hasta unos años después de que acabara la Primera Guerra Mundial. A este tomo le siguió otro que se tituló Testamento de Amistad, en el que básicamente describía la relación que mantuvo con otra autora, Winifred Holdby, y más tarde publicó lo que realmente sería la continuación de este primer tomo, que se tituló Testamento de Experiencia y que abarcaba desde 1925, justo cuando termina este libro, hasta 1950, y en el que principalmente se encargaría de explicar su participación en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los tres libros están publicados, de momento sólo se ha traducido al español el primero, que es del que vamos a hablar hoy. En un primer momento Vera Brittain pensó en escribir una novela basada en sus vivencias, pero se dio cuenta de que estaba demasiado implicada con la historia y que esto no le permitía ser objetiva respecto a los personajes y las situaciones. Así que optó por una segunda opción, que era publicar sus diarios, porque ella siempre escribió diarios a lo largo de toda su vida, cambiando los nombres por nombres de personajes ficticios. Esta idea tampoco la sedujo, tampoco vio que fuera un buen vehículo para contar la historia, así que finalmente se decidió por escribir sus memorias, en las que por supuesto hay una carga sentimental y personal muy importante, pero también están rodeadas de todo lo que sería el contexto social, histórico y político en el que le tocó vivir y que realmente es lo que enriquece y lo que da importancia a este relato. Vera Brittain, además de ser conocida por su faceta como autora, también lo es por ser un referente del feminismo, del pacifismo y del socialismo en Inglaterra durante el siglo XX. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, ella sintió que tenía que tener un papel más activo en este conflicto, al igual que su hermano y que sus amigos que estaban luchando en el frente, así que decidió abandonar sus estudios en Oxford. Ella, después de mucho esfuerzo y mucho sacrificio, consiguió entrar en el college femenino de Oxford para estudiar literatura inglesa. Decidió abandonarlo en el primer año y se enroló como enfermera voluntaria en el frente. Esto le llevó a varios destinos, entre otros estuvo en Malta, estuvo en Francia y también ejerció de enfermera en Inglaterra, por lo que estuvo en contacto directo con lo que es el conflicto armado y con las consecuencias que éste tenía en sus soldados. Cuando la guerra terminó, ella concluyó sus estudios y se convirtió en oradora habitual de la Sociedad de Naciones, que sería el antecedente de la ONU que conocemos hoy en día. Llegó incluso a convertirse en objetivo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que en 1945, cuando se descubrió el libro negro de los nazis, en el que apuntaban las 2.000 personas a las que primero tendrían que arrestar después de una hipotética conquista de Gran Bretaña, aparecía el nombre de Vera Britten. O sea, que hasta ese punto llegó a hacerse importante dentro de esta causa pacifista. El estilo de Vera al escribir se puede considerar muy descriptivo y muy detallista, sobre todo en lo que tiene que ver con la psicología de los distintos personajes que aparecen por las memorias. Ella tiene una capacidad muy buena de proyectar lo que sentía y lo que pensaba en cada momento. Es increíble porque el libro lo escribió 20 años después de que estos sucesos ocurrieran, y sin embargo se ve que quedaron tan grabados a fuego en su memoria que es capaz de transmitir detalles, sentimientos, emociones, de una manera muy muy vívida. Y me imagino que esto es gracias a que ella mantenía todos sus diarios y todas las cartas que había mantenido con sus distintos amigos, con su hermano, con sus padres, etc. Con lo cual todo ello le ayuda a recrear muy bien todos los sucesos que ocurrieron en este periodo que narra. Sí que es verdad que Vera Britten era una persona bastante intelectual, bastante culta, muy leída, y bueno, pues esto también se deja ver en la manera de escribir que tiene, que para algunas personas puede resultar incluso un poco pedante. Yo la verdad es que desde el primer momento conecté muy bien con ella porque me interesaba mucho todo lo que contaba, así que probablemente pasaba por alto algunos de sus esnovismos a la hora de describir situaciones o de hablar de personas, pero bueno, en general sí que es verdad que se nota que Vera Britten pertenecía a un estrato sociocultural elevado y esto queda patente en las memorias. En cuanto al ritmo de la narración hay que destacar que es un poco irregular. Hay momentos, sobre todo en los dos primeros tercios de la novela, en los que Vera Britten te engancha completamente. Lees las páginas a una velocidad increíble porque estás totalmente metido en la historia que te está contando. Como narradora, brilla cuanto más desciende al plano personal de los sentimientos, de las emociones, de los recuerdos, de todo lo que vivió ella. Esa es la parte más más interesante, la que te mantiene más enganchado, la que te emociona, la que te conmueve, la que te golpea... Esa parte es brillante. ¿Qué pasa con el último tercio? Que se hace un poco más pesado porque ahí Vera Britten se despega un poco de lo que sería su situación personal, sus sentimientos, sus emociones y pasa a hablar un poco más de lo que serían las consecuencias de la guerra a nivel social, geopolítico, etc. Entonces esa parte se hace un poquito más pesada. Además que esté reservado, digamos, al último trecho del libro tampoco ayuda porque es un libro bastante gordo, tiene ochocientas y pico páginas. Entonces ya estás bastante cansado anímicamente de todo lo que has vivido, durante la guerra y quizá esa parte se hizo un poquito más pesada. Creo que es un comentario general que hicimos todos los que compartimos la lectura. Pero aún así no deja de ser una parte también muy importante de su relato y por supuesto muy enriquecedora desde el punto de vista histórico porque realmente te ayuda a entender cómo quedó Alemania después de esa primera guerra mundial y cuál es ese germen de todo lo que vino después en las siguientes décadas y por qué se llegó a una segunda guerra. La propia Vera Britten en algunos momentos llega un poco a presagiar que algo así puede llegar a pasar y esto para mí tiene mucho valor. Que una persona ya en 1920 tuviese esa percepción de que la primera guerra mundial no se iba a quedar ahí pues es muy interesante de leer. Pero sí que es verdad que esa parte se hace más lenta y más tediosa. En cuanto a los temas que se abordan en estas memorias podríamos decir que están divididos al igual que las propias memorias en sí en tres grandes bloques. El primer bloque sería la época antes de la guerra. En esta época sobre todo vamos a asistir al lado más feminista de Vera Britten. Ella va a mantener una lucha con su entorno principalmente con sus padres pero bueno también con el entorno social que la rodea para intentar estudiar porque bueno estaba muy mal visto que una chica de su posición que era una posición social bastante alta pues tuviese inquietudes que la llevaran a la universidad. De hecho en el libro hay un comentario muy esclarecedor que le hace una amiga de su madre que es algo así como que tu hija va a estudiar. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres que se case? Realmente parecía que el estudio femenino estaba reservado para mujeres que no podían casarse pues o bien porque eran poco atractivas o bien porque no querían etcétera. Entonces esta primera parte se centra mucho en esa persecución del sueño de llegar a Oxford. Además también se explora uno de los aspectos que más me gustó del libro y es esa ruptura de la época eduardiana con todo lo que tuviera que ver con la época victoriana. Ya sabéis que a mí me encantan las novelas que se ambientan en la época victoriana pero sí que es verdad que desde un punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista de las mujeres fue una época terrible. Es decir yo nunca defenderé la época victoriana nada más que como una buena ambientación para ciertas historias oscuras que es lo que a mí me gusta de esa época pero realmente desde un punto de vista social fue terrible y me gusta mucho cómo Vera Brittain rompe totalmente con ese pasado como ella representando un poco a la juventud del momento demuestra que muchos de los valores que se tenían en esa época victoriana desaparecieron por completo sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad por ejemplo que estaba todo muy muy censurado así que asistimos un poco a ese despertar de la época eduardiana que intenta romper con todo su pasado y que en principio tenía por delante un futuro muy prometedor que por desgracia pues queda truncado por la primera guerra mundial. En el segundo bloque asistimos a lo que sería la parte más bélica obviamente y también histórica. Aquí es donde vamos a ver cómo Vera Brittain abandona sus estudios y se convierte en enfermera. Ella va a descender a un nivel de detalle muy grande cuando nos describe todas estas situaciones en las que se vio envuelta como enfermera. Todo lo que tiene que ver con los heridos que llegaban a esos pabellones, cómo era la vida de esas enfermeras, el riesgo al que estaban sometidas. Porque bueno, entre otros destinos ella tuvo que ir a Malta y cuando te explican el miedo que pasaban en los barcos porque en cualquier momento podían ser torpedeados, que constantemente estaban recibiendo noticias de barcos que habían sido hundidos, es bastante espeluznante. Realmente a través de su vivencia, aunque ya no fuera un soldado, sí que se puede decir que estuvo totalmente expuesta a los horrores de la guerra y los describe con todo lujo de detalles. Es una parte muy muy dura, muy emotiva. Es una parte que hay momentos en los que te rompe mucho como lector, pero a la vez yo creo que es la parte más interesante que tiene este relato. Es que te ves en el campo de batalla. Y de esta parte una de las cosas que más me sorprendió es cómo se vivía la guerra desde Inglaterra. Es decir, todos esos civiles, todas esas mujeres que por supuesto no pudieron participar en la guerra de manera activa, cómo la vivían a través de las cartas que recibían de sus seres queridos en el frente, la impotencia que se sentía en todo momento porque en cualquier momento tu hijo, tu primo, tu enamorado, tu marido podía morir. Todo esto también queda muy bien reflejado y sobre todo también esa impotencia de hombres que eran funcionarios y que no podían abandonar su puesto porque de alguna manera Inglaterra tenía que seguir funcionando a pesar de la guerra y sin embargo esto les creaba a ellos un sentimiento de culpa enorme por sentirse hombres pues jóvenes capaces que podrían estar en la guerra como el resto persiguiendo esa gloria e intentando pues salvar a tu patria y sin embargo se veían que bueno pues estaban vestidos con ropas civiles por la calle siendo mal vistos en muchos casos porque no estaban en la guerra y bueno también se explora ese sentimiento de los que se quedan en casa durante la guerra que también me parece un punto de vista muy muy interesante. Es que una de las cosas buenas que tiene este relato es que es bastante panorámico. La verdad es que se afronta la guerra desde muchos puntos de vista diferentes a través de los conocidos de Vera y no sé, en general te haces una muy buena idea de cómo era la situación en ese momento histórico estuvieses donde estuvieses. Y ya solo nos quedaría hablar del último tercio en el que se explora la posguerra. Por supuesto, bueno, aunque en este caso Inglaterra venció en la batalla el sentimiento que quedó en la población no fue de victoria para nada. Casi todo el mundo había perdido a parte de sus seres queridos con lo cual es una victoria muy muy agridulce. Se explora mucho ese sentimiento de celebrar el fin de la guerra pero más que por haber ganado simplemente porque se haya acabado. La guerra al final fue un destrozo total a todos los niveles y para todas las personas. También vemos cómo Vera retoma sus estudios y cómo ella ve una brecha generacional tremenda entre personas que a lo mejor tienen cuatro años menos que ella, que no han vivido de manera tan directa la guerra y que no pueden llegar a entender a los que realmente sí que la han sobrevivido. Un gran sufrimiento para Vera, ¿no? El hecho de no sentirse entendida por personas que prácticamente son de su edad pero que hay un abismo entre ellos porque sus experiencias han sido radicalmente distintas. Y por último toda esa parte que ya os he comentado más geopolítica, más de cómo quedó Alemania después de la guerra, de esos sentimientos de revanchismo que existía contra Francia, por ejemplo. Y también ese papel que tuvo Vera en esa sociedad de naciones que se acababa de fundar y cómo ella pues dio sus primeros pasos desde el punto de vista laboral y también como activista política. Bueno, en conclusión fue un libro que a mí me gustó mucho, con el que aprendí mucho y con el que sufrí mucho. Porque no es un libro fácil de leer en el sentido de agradable. No sé, se dieron tantas situaciones tan duras y tan injustas y todas ellas están descritas de una manera tan pormenorizada en este libro que es que no te da tregua. La parte de la guerra es muy dura. Para mí fue un lujo conocer la figura de Vera Brittain porque es una persona que evolucionó muchísimo. Hay que pensar que ella era la típica niña un poco malcriada que había vivido una vida muy muy cómoda, que sólo le preocupaba en lo que eran sus propias luchas. Tiene un arco argumental muy muy bonito porque de esa persona egoísta, malcriada, pasó a todo lo contrario. Una enfermera voluntaria en el frente de la guerra es una de las personas más altruistas que te puedes echar a la cara. Fue tal el cariño que tenía hacia su hermano y hacia sus amigos y el compromiso que vio en ellos hacia la guerra, que ella no quiso ser menos y dentro de lo que las posibilidades de ser mujer le permitían, pues quiso participar de la manera más activa. Y es verdad que aunque la guerra es lo peor que le pasó a Vera Brittain, probablemente también fue lo que más la hizo evolucionar como persona. Y realmente cuando terminas el libro sientes una conexión con ella, un respeto y a pesar de que siga siendo esa mujer un poquito snob, un poquito intelectualoide, realmente es que sientes un cariño muy especial hacia ella por todo lo que hizo y por todo lo que todavía le quedaba por hacer, porque ella ha sido una mujer muy relevante en el siglo XX dentro de Inglaterra por muchas razones. Acercarse a esta mujer, a su legado, a todo lo que hizo durante su vida, me parece muy muy recomendable, así que no os la perdáis. Y bueno, como siempre os voy a hacer una pregunta al final del vídeo. En este caso yo me he quedado con ganas de saber un poco más de la Primera Guerra Mundial. Es verdad que es un periodo del que no he leído tanto, así que me gustaría preguntaros qué otros libros conocéis que abarquen este mismo periodo. Me interesa sobre todo lo que tenga que ver con la Primera Guerra Mundial y con el periodo de entreguerras. Os lo voy a agradecer muchísimo porque de verdad que me gustaría profundizar más y aprender más. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te invito a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, muchas gracias por estar ahí siempre, por vuestro cariño, por vuestra dedicación y espero que tengáis una muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo.